Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico pues fíjense que pues estamos ya finalizando la semana pero tenemos que analizar muy bien la situación en la cual pues de alguna manera se hace evidente en este caso demandas que interpone Canadá y Estados Unidos en contra de México por el apoyo que se le está dando a Petróleos Mexicanos y a CFE pero fíjense que debemos de analizar esto muy bien debido a que pues los que quisimos estar en un tratado con la primer potencia y la potencia en este caso la número 11 a nivel mundial que es Canadá en un plano fuimos nosotros los mexicanos pero si empezamos a desglosar que mexicanos estaban en el momento cuando se firmó el tratado de libre comercio estábamos con Carlos Salinas de Gortari con el doctor Gurría Serrapuche si no me equivoco también por ahí Ernesto Cedillo era el secretario de educación y entonces nos vamos dando cuenta de que en realidad lo que pretendía en esa época Carlos Salinas de Gortari era vender las empresas del estado vendérselas a él a sus cuestanombres y que no se notara esa situación la falta de ellas precisamente con la inversión extranjera en este caso la telefonía norteamericana canadiense para que nadie notara de que simplemente las empresas del estado ya no estaban eso nos dio una estabilidad momentánea no sé si muchas personas no saben o no se acuerdan realmente del evento que causó que el primer McDonald's que lo abrieran ahí por el periférico ahí es entre lomas de Chapultepec y lo que es Polanco pero a las orillas del periférico uno de los McDonald's más grandes de Latinoamérica acuérdense que cuando nosotros escuchamos el término que es el más grande de Latinoamérica en todo tipo de comparaciones porque simplemente es una inversión que pues no es de capital nacional entonces ese fue el parteaguas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la apertura donde se nos daba acceso pues realmente a una vida del primer mundo que podíamos ir a comer hamburguesas en el McDonald's que teníamos acceso también llegó Dominos Pizza llegaron muchas franquicias que en México también existían tiendas o restaurantes hamburguesas quien no se va a acordar de las famosas hamburguesas Burger Boy, Tom Boy, Bonanza entonces aquí la cuestión es de que eliminaron la operación fue eliminar, vender las empresas del estado que eran 426 empresas del estado y todo esto les digo el contexto ¿por qué? porque precisamente en la guerra de Ucrania y Rusia los inversionistas extranjeros se fueron dejaron la cadena dejaron todos los suministros toda la infraestructura pero se fue y precisamente cuando la Unión Soviética cayó también abrieron el primer McDonald's y todo el mundo se reembolinó igual como en México para comprar las famosas hamburguesas las famosas pizzas bueno ¿por qué el contexto de todo esto? ¿y por qué realmente también todo esto se empieza a hacer un entramado? pues resulta que ayer estalló la primer huelga de Telmex de los telefonistas ya en manos de Carlos Slim acuérdense que Telmex era una empresa del estado que si nosotros empezamos a indagar dónde quedó ese dinero que supuestamente obtuvo el estado por las ventas de los bancos de las empresas pues vamos a indagar y nos vamos a quedar en la nada que fue simbólicamente y si acaso fue un peso pero dudo que hayan pagado un peso por estas empresas y entonces estamos viviendo este entramado ahora yo les hago una gran pregunta ¿qué interés tuviera la gente del PRI, del PAN y del PRD en que las empresas extranjeras siguieran tomando el control de la energía en este país que en este caso son los combustibles los petrolíferos la petroquímica y sobre todo la energía eléctrica esto realmente es algo escandaloso es algo que realmente tenemos que empezar a ver y si no lo empezamos a ver es que pues realmente estas personas durante mucho tiempo han hecho lo que quieren y sobre todo que como dice el dicho no quieren regresar la copa que se tomaron y todavía siguen queriendo que estas empresas que vendieron que dejaron entrar y que realmente si les estuvieran pagando una cantidad justa para que se instalen estas empresas aquí en México pues estaríamos de acuerdo realmente que pues valió la pena y que si es es una batalla que pues deben de pelear aunque sea esa esa minoría ese 6% que acumula la riqueza en este país pero las personas que están defendiendo que vengan las empresas norteamericanas y canadienses a tomar el control de la de la energía no se dan cuenta de que hay áreas estratégicas y un país si no es autosuficiente en energía pues simplemente va a pasar las que las decaín que está ahorita pasando a Europa porque no tienen ellos el energético el gas uso el petróleo ruso que lo obtenían en un precio pues muy considerable muy liviano pero aquí la cuestión es de que no hemos terminado de despertar en este sueño del 2018 hacia acá nuestros problemas como yo lo mencionaba es la paradoja de la bandeja de los cangrejos en un lado tienes los cangrejos americanos y canadienses tapados ¿por qué? porque entre ellos se van a ayudar y van a salir y del otro lado tienes la bandeja de los cangrejos mexicanos los tienes destapados ¿por qué? porque la envidia la deshonestidad la corrupción el hipotismo el orgullo y el coraje que nos tenemos entre nosotros hacemos que nadie pueda salir de esa bandeja y que nos quedemos todos en el mismo hoyo entonces es lo mismo que provocaron la oposición una oposición que realmente no ha generado nada una oposición que realmente no ha hecho tampoco un verdadero proyecto para que los mexicanos pues cambien se cambie de rumbo cambiemos de rumbo en dado caso que las cosas estén mal aquí la cosa no puede haber cosa que esté mal porque todo estaba terrible con el PRI el PAN y el PRD o sea totalmente se robaban todos los recursos y hoy en día pues se utilizan los más pobres en obras de infraestructura paraónicas que pues a final de cuentas los vamos a ver a largo plazo ahorita pues realmente este cambio de sexenio pues lejos de tener beneficios nos puso perjuicios perjuicios pero les voy a decir a la clase burocrática la clase media que es la mayoría de este país en las ciudades pero como lo explico en mis otros videos no es culpa tampoco de la clase media de la burocracia o de la clase que que se volvió clase media a base de estudiar tener una carrera aquí la culpa realmente es precisamente de esa enseñanza de la educación pública mexicana híbrida o sea imagínense en las escuelas públicas se da se enseña todavía con métodos del socialismo pues imagínense de ese tamaño son nuestros profesionistas o unos profesionistas que pues realmente los maestros que nos dieron clase pues simplemente tienen ideas socialistas y pues tienen libre cátedra y pues realmente ahí está el merequetengue y por otro lado las universidades privadas pues que tienen otro enfoque distinto empresario entonces pues esto es un cóctel molotov en el cual pues más que nada la población está dividida la población estudiantil la población académica y los más abusados pues no se meten en esa polémica de que si es mejor la educación pública porque es socialista y que por y los que apoyan a la educación privada porque son capitalistas son casi casi hechos o a semejanza de Harvard Princeton Yale y las universidades más prestigiadas sino los que fueron más abusados se fueron al extranjero y ya no miraron ya nada más si acaso vienen de vacaciones a gastar un poco de sus dólares y pues párenle de contar vienen los días ven cómo está la situación cómo nosotros estamos sumisos cómo a nosotros se nos hace normal totalmente todas las las cuestiones que están anómalas en este país la delincuencia pues ya hasta lo vemos como parte de nuestra vida ya casi casi pues tenemos que entregar nuestras pertenencias al ritmo de decir ya se la saben entreguenme celulares entreguenme carteras entreguenme de todo de todo todo lo que traen y tienes que ir lo más austero de lo más austero y sabes que si te pones un reloj te pones ropa cara tenis este celular pues es eres blanco de ni que ni siquiera que regreses compras coches nuevos te da más miedo andar en un coche nuevo y te lo rogan y te lo estás que andar con un coche viejito pero pues otros dicen no pues el transporte público pero pues en el transporte público pues uno se arriesga hasta la vida nunca sabe uno cuando hasta ahí va a quedar te van a robar todo y pues es el pan de cada día reponer lo que te robaron y pues que el golpe sea lo menos duro posible pero a final de cuentas amigos y amigas esto pues no es normal no debemos de verlo así como que es el pan de cada día y así aquí nos tocó vivir como decía la mi ex maestra Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir y pues hay que aguantarse estamos en la ley de Herodes entonces pues tenemos que hacer esa reflexión tenemos que ver hacia dónde queremos ir como país porque porque no es posible que todavía que nos quitaron el 60% en nuestro territorio los Estados Unidos todavía nos quieren ver sometidos humillados y somos en este caso un país de cuarta división para ellos eso sí para las armas para apoyar a Ucrania dan un presupuesto de armas impresionante que no se lo han dado a Latinoamérica en años pero pues donde van a sacar provecho y donde fíjense lo que les voy a decir donde hay carne de cañón que en este caso son los ucranianos para luchar contra Rusia y que no tienen el valor los Estados Unidos de luchar de frente y también la OTAN porque son los mismos el mismo clan pero como les decía esta guerra de Ucrania y Rusia y si después es Rusia es China contra Taiwán y los Estados Unidos y los aliados pues va a durar mucho tiempo y vamos a ver como antes los conflictos Irán Irak Afganistán Vietnam van a pasar los años los años y no se va a resolver palo dado ni Dios lo quita ya entonces amigos y amigas debemos de ver la situación como si nosotros quisiéramos recuperar ese 60% del territorio que nos nos arrebataron los Estados Unidos y después dijeron no pues que lo vendimos y le echamos la culpa a nuestros expresidentes dirigentes militares y demás Santana y todos los dictadores que tuvimos pues no entonces pues ese territorio bajo la ley del más fuerte pues se lo van a quedar los rusos y Ucrania pues definitivamente se lo van a repartir también sus vecinos en este caso es el rival más débil inyectado por armas y dinero de la OTAN que son sus esbirrios pero no hay que perder de vista la problemática que tenemos los mexicanos hoy en día aquí de frente los que estamos viviendo el crimen organizado en este caso este grupos armados organizados orquestados por agencias de inteligencia extranjeras no les digo de cuál para qué para desestabilizar y precisamente seguirnos saqueando y que las empresas transnacionales sigan robando y sigan llevándose todas las riquezas naturales y económicas de nuestro país y curiosamente también tienen muchas riquezas naturales minerales los Estados Unidos y no se las gastan ¿por qué? porque las están guardando para cuando ya no haya bueno amigos y amigas yo soy el peatrón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación y hasta la próxima que tengan un buen fin de semana estamos en YouTube Facebook Instagram Prestige Likening Signal Whatsapp y demás redes sociales que sean amigables y nos vemos hasta la próxima hasta el siguiente análisis geopolítico que tengan muy buen fin de semana soy el peatrón analítico y que sean felices y denle gracias a Dios cada vez que se despiertan y cada vez que terminan un día ¿por qué? porque la vida no la tenemos comprada y hasta la próxima ¿por qué?